Por la información, volvemos en cualquier momento entonces para esa conferencia de prensa. Volvemos al Congreso de la República con David Hurtado. David, adelante por favor. Cristian, Congreso de la República, y el día de ayer se citó a la Ministra de Cultura, Susana Baca, para que asista a una de las comisiones en las que se entregó un informe acerca de serias irregularidades en la Biblioteca Nacional. Y regularidades que también fueron denunciadas en su momento a través del programa La Hora N. Hoy estamos en compañía del congresista Julio Rosas, quien nos va a hacer conocer un pedido que aún no se ha vuelto, digamos, en cierta medida oficial. Queremos saber si este pedido de renuncia de la Ministra de Cultura, o que deje el cargo, es una opinión personal de usted, o es una opinión de la Comisión de Cultura. La Ministra de Cultura es una mujer muy simpática y agradable, cantando, pero en cuanto al cumplimiento de su responsabilidad como Ministra, deja mucho que desear. Nosotros le hemos citado ayer a la Comisión de Cultura para que venga, ha mandado su excusa de que no puede estar porque estaba saliendo de viaje. Entonces hemos visto, si tal y una segunda vez, tampoco estará la siguiente semana. Así que lo estamos posponiendo hasta la segunda semana de octubre. Eso, por supuesto, es una irresponsabilidad. Por eso es que esta mañana hemos pedido que ella deje la cartera, renuncie al Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque hay saqueos y robos en la Biblioteca Nacional. Más de 2.000 libros se han perdido. En segundo lugar, las zonas arqueológicas están sufriendo atentados y están siendo destruidas. Es más, la UNESCO ha dado a conocer su observación de que la ciudadela Machu Picchu está en peligro por el deterioro, por las visitas de los turistas. Y mire, ayer había un plantón en el Museo de la Nación. El Archivo Nacional también está en profunda crisis. Frente a todos estos hechos, la ministra no ha tomado cartas en el asunto. Es más, debía estar presente para presentarnos su plan de trabajo, las necesidades y las políticas a implementarse. Toda vez que hoy se está discutiendo en el Pleno la aprobación del presupuesto. Ministra no está. ¿Ustedes saben cuáles son las razones por las que no ha podido venir? Ella, como todos sabemos, se ha hecho ya pública esta noticia, está fuera del país por asuntos personales cantando. Está violando la constitución política del país porque el artículo 126 dice que ningún ministro puede ser gestor de intereses propios ni de actividades lucrativas. Ella ha salido por razones personales y no por razones de representación oficial. Por eso es que vemos una indiferencia. Está trabajando, dando las espaldas a la cultura. Nosotros necesitamos dar ejemplo con cultura de respeto, de puntualidad, de responsabilidad a la población. Por estas y muchas otras cosas, reiteramos que la ministra debe dejar la cartera inmediatamente. Nuevamente le reitero la pregunta. ¿Esa es una posición personal o es una posición de la Comisión de Cultura? La Comisión de Cultura ha visto con preocupación la ausencia de la ministra y, por supuesto, de manera personal, como congresista de la República, estoy pidiendo la renuncia de la ministra. Muchas gracias, ministro Julio, perdón, congresista Julio Rosas. Y debemos señalar también que junto a este reclamo del congresista, el día de ayer se ha aprobado una moción, un texto consensuado en torno a la comisión que va a investigar la gestión del presidente Alan García Pérez. Juan Carlos Seguren, quien nos acompaña también esta mañana, nos va a comentar. Estaba yo revisando el texto de este texto consensuado y, en cierta medida, me parece que se adelanta juicio al sostener que hay una existencia de indicios razonables. ¿No se adelanta juicio aún sin haber iniciado las investigaciones? Sí, sin lugar a dudas, si me permite, hay tres elementos que nosotros hicimos notar el día de ayer. En primer lugar, que ya va con nombre propio y eso no nos parece. En segundo lugar, en el inciso D, por ejemplo, se señala definir si los hechos de corrupción fueron aislados o sistemáticos. O sea, ya hay una presunción de que hay hechos de corrupción. En el inciso E, igualmente, ¿no? De que había todo un mecanismo para delinquirse, puede decir. O sea, hay una carga ideológica, hay una carga subjetiva, hay una carga política. Nosotros hemos dejado constancia de ello el día de ayer. Sin embargo, hemos votado a favor. Y hemos votado a favor porque es necesario que se produzca una investigación seria, una investigación que le dé tranquilidad al país en el sentido de que las presunciones que pueden haber, exageradas o no, el Congreso tiene la decisión política, firme, de investigarlas hasta las últimas consecuencias. Pero ahora, una vez creada la comisión, nuestro rol será también darle seriedad a esa comisión para que no sea manejado con un tinte de persecución política, con un tinte de cacería de brujas, con un tinte de buscar espectáculos, buscar show, buscar protagonismo. Estos temas hay que manejarlos con seriedad. Este texto se debe modificar porque ya ha sido aprobado. ¿Cuál es el mecanismo congresista? No, ya ha sido aprobado. Sobre ese texto vamos a trabajar, pero ya el contenido y el manejo va a depender fundamentalmente de quien preside esta comisión y de los congresistas que integren esta comisión. ¿Los congresistas hay, digamos, voluntarios para integrar la comisión ya o es algo que se debe elegir? Bueno, cada bancada elige a su representante en esta comisión. Un tema que debe quedar claro, porque las cosas hay que hablar con absoluta claridad. El Congreso no es experto en investigar. Los expertos son la Contraloría. El experto es el Ministerio Público, el Poder Judicial. Este es un foro político. Es una investigación con sesgo y contenido político. En el Congreso hay pasiones, hay odios, hay competencia política, hay enconos, lo cual le resta objetividad. Pero hay que investigar sabiendo que hay un contenido político. Y es por ello que la Constitución establece, y la ley también, que las conclusiones de las comisiones investigadoras en el Congreso no tienen efecto vinculante para el Poder Judicial ni el Ministerio Público. Eso quiere decir que el Ministerio Público puede tirarlos al tacho de la basura, puede tomar parte o puede tomar la totalidad de las conclusiones, pero no es vinculante. En cierta medida, el expresidente Alan García, bueno, ha señalado que esto es una pérdida de tiempo. Que se deberían dedicar, o que el Congreso debería gastar más su tiempo en trabajar y no en investigar cosas que él, bueno, no considera necesarias. Bueno, no comparto esa idea. Seguramente todos los investigados piensan, como el señor García, que es una pérdida de tiempo. Yo no creo. En el Congreso no se pierde el tiempo. Pero hay que hacer las cosas con seriedad. Muchas gracias, congresista Juan Carlos Seguren, opinando sobre este texto consensuado aprobado la noche de ayer aquí en el Congreso de la República, mientras que continúa el debate en torno a la exposición de los ministros de Economía y al presidente del Consejo de Ministros para el proyecto de ley de presupuesto del 2012. Seguimos contigo, Cristian. Bien, David, muchas gracias por la información. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. No se muevan.